La final departamental de los Juegos Intercolegiados categoría prejuvenil estaba prevista para desarrollarse entre el 23 y el 28 de agosto en los municipios de Carepa, Chicorodó y Apartadó y entre el 6 y el 11 de septiembre en Santa Fe de Antioquia. Desafortunadamente la primera delegación que viajaría hacia Urabá no pudo desplazarse. Bueno, hay que tener los dos puntos de vista, tanto de la parte administrativa como de la parte siendo ya el pueblo. Entonces no podemos juzgar porque hay que entrar a tener conocimientos sobre lo que está pasando. En el municipio actualmente no hay contratos para los monitores de deporte, aún no se realizan. Entonces para ENDE es un riesgo mandar deportistas sin representantes como tal a isos departamentales. Problemas con la contratación impidieron la organización de la logística necesaria para los viajes, principalmente el transporte, lo que trunca los procesos deportivos. Primero pedirles excusas. Hay situaciones administrativas que son un poco complejas y se nos salen de las manos. Hay unos temas contractuales que estamos tratando de sacar adelante. En el tema contractual, y eso desafortunadamente ha generado de que no hemos alcanzado de pronto a adelantar algunos procesos, estamos replanteando cómo hacer o cómo realizar un trabajo o cómo contratar unos funcionarios más que nos apoyen en la parte contractual porque ahorita tenemos serias dificultades en la parte contractual teniendo en cuenta que son muchos los procesos que estamos adelantando y están en cabeza solamente de un jurídico. La idea es que nos podamos abrir más para que le generemos pues obviamente una mayor estabilidad a los procesos de nuestro municipio. Entonces es pedirles excusas a los padres, a los urraeños por esta situación y estamos trabajando para mejorar para ellos. Compleja situación para los jóvenes deportistas que pierden todo el trabajo invertido en sus entrenamientos. Esperamos para la próxima jornada del 6 de septiembre se solucione esta situación. ¡Gracias! ¡Gracias!